Son escasos los centímetros entre nuestro cuerpo Son escasos los vasos que definen si estoy ebrio Me encontré entre tus brazos y muy cerca de tu cuerpo Tus abrazos destrozaron cada parte de mi templo Yo contemplo tu cuerpo, me siento elemental Tus labios curaron esta crisis mental Espero que puedas perdonar todas mis estupideces Pero parece que a tu lado siempre estaré Pasaron los meses y te lo demostré Por todas las veces que a tu lado me quedé Mi droga es tu cabello y tus besos son mi cura En mi cuerpo está tallado el sello de aquella sepultura Sé que se cambió el destino y que esa vida juntos ya no es tan segura Juro y aseguro que estaré siempre contigo Que narraremos ese libro grueso con gran contenido Que de portada tiene solamente amigos Fuimos dementes testigos de nuestra propia cordura Éramos novios y amigos amando nuestras propias estructuras Tus labios tocando los míos entre los gemidos Y tu voz esas tardes de vigilia y esas noches de placer Entre gemidos y risas hasta más no poder Mis labios tocando cada parte de tu piel Nuestros dos cuerpos atados hasta el amanecer Tus uñas impregnadas en distintas partes de mi cuerpo Dejando dolorosos pero hermosos recuerdos Y nuestros cuerpos desnudos que encajan perfectamente Como encaja mi locura en tu retorcida mente Pero detente, vayamos despacio Paso a paso por el espacio Me volví un psicópata por querer estar Adentro de tu cuerpo y hacerte sentir El dolor más tierno Utilizar tu piel como si fuesen páginas de mi cuaderno Pasear por tus curvas y subir por tus montañas Mi mente perturba si mi alma dañas Tú estarás como siempre en mi cuaderno Que no hayan temores que yo lucharé Contra todos tus demonios internos Encontré el equilibrio entre el cielo y el infierno Tus ojos me hipnotizan Tu piel y mi piel lentamente se deslizan Mis brazos estarán abiertos Y mis labios preparados para decir lo siento Dejemos que pase el tiempo Que los segundos sean eternidades Y los minutos infinitos De perder en tu mente el más hermoso laberinto Te bajaré del cielo Para enseñarte que el calor de mi infierno es más bonito Señorita escúcheme de todos sus defectos De esos me enamoré Volar hasta una nube en busca de placer Y despertar al ver un hermoso amanecer No dejes que atardezcan todas mis ilusiones Tampoco que falten papel y tinta Para escribirte miles de canciones Ya no conmociones ni ilusiones A mi mente son tus emociones Que te hacen decir detente Pero no te preocupes Pienso diferente Tengo voces en mi mente Que dicen que me aleje Pero es mi subconsciente Que me dice con ella hasta siempre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!